Música Tanto tiempo estuve enganchada a tu labio Que hasta pensaba que sin ellos no podría vivir Creí que sin tus besos mi corazón no te lo diría Yo no podía creer que después de ti también hay vida Sí, soledad, me susurras mi acaricia Soledad, me estás viciando el corazón Soledad, te has vuelto a mi mejor amiga en este laberinto de bala La noche en blanco que me pasó a tu vera Cantándole a la luna y quebrándose mi voz Y cuando quiero oír me dices cosas malas al oído Soledad, te has vuelto a mi mejor amiga en este laberinto de bala Soledad, te has vuelto a mi mejor amiga en este laberinto de bala Soledad, te has vuelto a mi mejor vida en este laberinto de bala Su soledad, su soledad, mi acoricio Su soledad, me recondicionó el corazón Su soledad, me aporta mi descubrimiento Desde el laberinto del oro